Vamos a arrancarlo con altura El demó lo canto con honduras Dicen una estrella y una figura De Héctor aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones en la guantera La hago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no hay mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no hay mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba ya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú no si le tuve que comprar un trago Porque la tenías con sed Y de acá Qué rico se ve No sé de qué hay pero Rote el bajo otra vez Mira Dore, azules y kilate Rosalía Dice mentiras que me maté Dore, azules y kilate Dice mentiras que me maté Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Ajá Y de joven para hacer cultura Con altura La Rosalía Vamos 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 Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede Tengo ese Dito Tengo Porque ya que dura Pa' que quede Pa' que quede Vamos Espera Pa' que quede Tengo ese Dito Tengo Porque ya que dura Hola Soy Luz Y les quiero decirte Gracias por ver este video Que se suscriban Al canal de Abril Y que le den a la campanita Y que le den like Chao Gracias